Para nosotros es motivo de alegría, de agradecimiento, porque esta es una zona que está perfectamente integrada a San Isidro, que es el caso del Bajo Bulogne, pero es el lugar más pobre. El lugar tiene pavimento, el lugar tiene servicios educativos, tiene cloacas, tiene agua corriente, tiene gas natural, tiene todo lo que tiene que tener. Pero no merece que en el caso de este predio fiscal municipal tener que tener la cantidad de autos, que es para una mejora para San Isidro. Esto que nosotros vemos acá, que los autos están depositados en este lugar, son los famosos autos que antiguamente estaban dando toda la vuelta de los barrios de las comisarías, los barrios que estaban tirados y expuestos en las calles. Es un programa profundo y además asegurado a lo que estábamos charlando recién con el director de área, que al darle continuidad a esto, nosotros tener la posibilidad también de poder hacer la remediación de estos suelos.